Muy buenas chicos que tal, bienvenidos a un nuevo video para el canal esta vez de Black Ops 3, la campaña, bueno como os había dicho hoy voy a subir ya la campaña Voy a hacer la primera y bueno estamos aquí personalizándolo Y vamos a ver, a ver, a ver, que más se me parezca Bueno, vamos a ver, todos son, digo yo que mayores, de 18 Vale, 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 pues yo creo que vamos a coger este blanquito Vas a cogerlo en profesional, cambiar sexo, cambiar cara, cambiar dificultad, confirmar Así está bien, así está perfecto Y vamos a darle a iniciar partida A ver lo que nos encontramos en este gran juego Los bioaumentos humanos se han popularizado en el mundo desarrollado La magnitud de esta catástrofe ha sobrepasado a las autoridades Las supertormentas azotan la región, dificultando toda ayuda Corren tiempos inciertos Las decisiones que tomemos moldearán el futuro La población no deja de aumentar y las megaciudades emergen Las condiciones extremas han propiciado un éxodo masivo de evacuados Hoy las bases Winslow estaban en alerta Las defensas aéreas por energía dirigida pararon el ataque casi al instante Hoy las tensiones entre los manifestantes y las fuerzas locales produjeron no otra matanza No hay duda alguna, esto es una nueva guerra fría Hay veces que no vemos al enemigo Pero está ahí fuera cechando Ahí está Black Ops 3 Este es el ministro egipcio Zahid Fue tomado como rehén por la NRC hace dos días Tras las revueltas en el Caido Querrán dar un ejemplo con él Castigarlo No nos quedaremos mirando Y para que conste Si esto sale mal Usted no existe Vale Creo que con el de usted habrá dicho a mí Pronto estará aquí la NRC Tenemos solo un minuto para crear una distracción Black Ops, Etiopía Equipo clasificado 27 de enero de 2025 Creo que he leído o 15, no sé Vale, vamos a ir Vale, ya podemos manejar Pero un momento Opciones, sí Voy a hacer una cosita que es Bajar esto al 7 Ahí, perfecto Carguero 4019 Hay un pequeño incendio en la pista 19 Cambie de rumbo y aterrice en la pista 11 Por favor, confirme Vale Bien, adelante Módulo de pirateo colocado Recalibrando sistema de búsqueda de blanco de... Tenemos compañía Vale Ah, vale Lo hace este Aquí parece estar todo bien ¿Puede que el fallo sea suyo? Dispare ahora ¿Qué cabrón? Vale, vale Ojalá lo pudiera hacer yo, pero... Ah, coño Aquí te dice las bajas y todo Espera un momento Lo voy a bajar otro poquito Porque estoy viendo que esto se está emocionando Y no me gusta ni un pelo Vale De todas formas en el próximo episodio Si veo que se oye mucho Lo de afuera que lo de dentro Quiero decir lo de fuera Quiero decir conmigo A la cuda Vale Vamos con la cuda Eso está bien Vale Resulta que nos están atacando Bueno, como todo pasa Con todo Call of Duty pasa Y ahora tenemos que encontrar quién ha sido Digo yo A ver Vale Hemos recogido unos auriculares De acuerdo De acuerdo He entendido General Vale, creo que ese es malo, ¿no? No sé Vale, cuidado Compañero Vale, vale, vale ¿Qué coño? Que no me toque Si te quema, quémate Pero déjame a mí Vale Lo verdad es que tiene unos pedazos de gráficos Que vamos De acuerdo Muérete Cabrón Vale Y ahora Compañero De acuerdo Vamos, vamos Yo te sigo Vale, me da que Y eso es una torreta Que sí Sí Digo yo que serán de los buenos Porque como sean de los malos Ya nos hubieran matado No sé Me da a mí Vale Hostia Eso también son de los No Esos son malos No estoy entendiendo nada Ahora mismo Hendrix No sé Dos bajas ya Me he hecho Doscientos punteles Cuando quieras Cuando quieras Vamos compañero Estoy mirando de vez en cuanto En cuanto Del cronómetro A ver que tal vamos Vale Vamos a ello Hostia Esperando reconocimiento facial Otros prisioneros Creía que solo estaba el ministro Y yo ¿Esa es mi voz? Pobres desgraciados La NRC Es famosa por su brutalidad Joder ¡Hola, hola, hola! Taylor ¿Sabía que había otros prisioneros? El ministro es nuestra única prioridad Entendido Madre mía La que está liando Señor mío Vamos a dejarlos aquí Para que los torturen Sí, este El que está hablando Ahora soy yo No me judas Le va a quemar El puto culo A teletra Estás echando O Estás echando Son gasolina Ah, va Es el ministro Vale ¿Qué tenemos que hacer Ir, no? Lo están trasladando Preparar Vale Joder El negro Que hostia Le pega Ajá Vamos para allá Vamos para allá La pistolita La cuda Y vámonos Habló la voz La voz de la experiencia Créame Wow Lo que te ha dicho Turn up For what Pringao Venga, anda compañero Que era broma Eh No Ah, vale Vale Se hace la doble Cuidado Joder Joder Mi compañero No hace una mierda Vale Hay una bomba Que nunca explotaba Allí tenemos A una Mi compañero No está haciendo Una mierda Yo no sé Vale Vamos ahí Vamos ahí Arriba Vamos ahí Arriba Ah, vale Joder Me quemo Me quemo A ver Tiramos ahí Una Aquí las bombas Tardan más Que en el multijugador Si os digo La verdad Vale Seguimos ¡Volete, cabrón! Perdón por el taco Perdón, perdón, perdón Vale Seguimos Vale No sé para qué he tirado dos granadas ¿Y aquí? ¿Y aquí? Es que eres un puto El interrogador está de espaldas a la puerta Dentro hay dos centinelas Han bajado la guardia A mi señal A tu señal Campeón Joder Creía que iba a poner Cámara lenta O algo Ministro Por favor En el alzamiento En el alzamiento del Cairo Sabes que es un activo Muy valioso Para su propaganda Querrán dar ejemplo Con él Joder Vale Vamos Venga, vamos Vamos No podemos estar aquí mucho tiempo Porque nos van a coger al final Lo estoy viviendo Abran la puerta Yo cubro Eh, como me estoy mintiendo Mato a los dos, eh Me da igual Irrumpe otra vez Vamos Vale Este es el que habíamos visto antes Ah, no Está vivo Está vivo Vale ¿Te ayudo compañero? Nada Está bien Está medio muerto Pero bien De acuerdo, vamos A mi por qué no me deja sacar el arma Eh, 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 eh Por aquí atrás no se queda nadie Yo pego un tiro Que broma Que broma Más uno Sus órdenes eran rescatar al ministro Es el teniente Kalil ¿Le suena? Avancen Nos vemos arriba Ayuda, por favor El depósito de delante está muy protegido Atacaremos con todo Vamos a ello Hostia, la granada Siguen haciendo muchísimo daño Aquí hay un multijugador Es una cosa que nunca va La vida un arma a ese hombre Por Dios A ver si nos va a matar Esa es la salida La carga delante Vale Los dos Vamos, vamos, vamos Esto menos mal Que son los bichos estos Que si no Vale Ah, todavía no puedo saltar Joder No puedo coger ni un arma del suelo Vale Ah, vale Mi compañero Vale, vale, vale Ah, vale Cojo munición del suelo Eso está bien Nos matarán si no lo hacemos Vamos Seguimos Se la tiró a otro Que si Siempre es eso Aquí va a haber un poquito De salseo Hostia Yo quiero ese exo Bueno, exo Aquí ya en Blagos 3 No será exo Será otra cosa Rebastecer Vale No sé que naice Les ha echado en la cabeza Pero bien Vamos Joder Yo todavía no puedo pegar saltos Vale, vale Vale, vale No se están cubriendo Vale Estoy muy concentrado ahora Eh Joder ¿De dónde me están disparando? Vale Nuestras armas No harán nada A ese blindado Tenemos que derribar A ese VTOL Apunte a los misiles ¿A qué misiles? No estamos dañando al blindado Concentren el fuego En el VTOL Vale, vale Me he dado cuenta De milagro ya A ver Me tengo que ir para allá Por lo que estoy viendo Ah, va Es darle ahí ¿Dónde me están dando? Ah, va Ya está Tenemos allí munición Que vamos a necesitar Pero ya Eh, eh, eh Que me quedo pillado Vamos a coger munición Ah, vale Que está en el otro lado Vale No te preocupes Amigo Vale Joder Gracias Ahí Ya está Entero No puedo pegar saltos todavía Increíble Increíble Todo Cinco minutos Con cinco minutos Tenemos de sobra Chavales Eh, chavales Vale Vale, vale, vale Vale Vale, vale, vale Estoy muy concentrado Lo siento por no hablar Vale Controlada Esta parte Tenemos que ir para allá Reabastecemos otra vez Vale Hostia, hostia, hostia Eh, eh, eh ¿Dónde vas, son Goku? Vale Vamos para allá Vamos para allá Vamos Bien Por ahora De tiempo Por lo que estoy viendo Así que no pasa nada No pasa nada ¿Qué pasa, nen? Eh, mola un montón ¿Cómo te da esto, eh? Vamos, vamos, vamos Lo único que puedo hacer Es hacer Lo de Esto Ya está No, ahora nos dan una Ah, va Vale Con eso quiere decir No disparar Pues eso es lo que voy a hacer Eh, esto mola un huevo Vale, este es de mi Este es mi amigo Vale Seguimos Galardón completado Maestro de la sombra Galardón completado Ojo Hoja invisible Vale, y ahora Ah, va Que viene Viene un Bueno Es que no sé cómo llamarlo aquí ¡Hala, hala, hala! Que os folle Perdón por el taco otra vez Si matan a alguien Tiene que ser a vosotros No a mí Vale Madre mía Madre mía, que espectáculo Chavales Joder Una granada Vale Hijo Madre mía La que me ha pegado Ahí va Ahí va, chaval La que me ha dado Eh, no Yo quiero uno de esos ya Pero ya Oh, hostia Hostia, hostia Vale, vale, vale ¿Qué hay que hacer? Eso me da muy mal rollo Es como de zombies Me encanta Hostia Hostia Eh, eh, eh Ayudadme Vamos todos Vale, vale Ocuparos, ocuparos Nosotros mientras Aquí Pim, pam, pum Tiki, taka Progreso guardados Perfecto O ha cambiado tanto Que se ha olvidado De lo que es eso No podéis pararle Vale Eso está bien Bien, cambio de planes Hendrix Su equipo llevará al ministro A la extracción Nosotros volvemos A por los prisioneros De acuerdo No se preocupen por ellos Estamos hechos para esto Lárguense de aquí Vamos Vale Eh Pero como salga un robot Os vais a cagar Solo os digo eso Hostia ¿Yo puedo subir? Sí, ¿no? Vale Subimos Esto va a molar Un cacho Vale Puedo moverme Con libertad Perfecto Perfecto ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Qué maravilla! Vale A tomar Vientos Vale No puedo girar No puedo girar Ah, va Vale Esto es como un tanque ¿No? Ah, como un tanque Pero No es un tanque ¿No? Vale, vale Aquí las cosas se destruyen Muy fácilmente Por lo que veo Vale Yo disparo Por si acaso A todo Ya decía yo Vale Seguimos disparando ¡Eh, eh, 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 eh! Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¡Diezmador! Gran reto Bueno logro Mejor dicho ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo voy disparando Ah, va Me he asustado Aquí las sombras son Tan Están tan bien hechas Que Me he asustado Cuando me ha salido el este ¡Equita! Fuera Seguimos Nah Ya está Ahí me cae Es que ¿Para qué vais tan rápido? Os van a poner una multa Vamos Tengo unas ganas De coger Es Hostia, hostia ¡Eh, eh, eh, eh! Defiende Vale Ah, vale Este es de nuestro equipo Vámonos, vámonos ¿Por qué no puedo? No me dejéis aquí No, 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 no ¡Eh, dejadme entrar! ¡Vamos! Vale, tengo que defender Tengo que defender por mi patria Voy a seguir tirando bombitas Vale Vámonos Venga ¡No jodas! No, 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 no No me digas eso No Joder Puto robot ¡Eh, dale ahí! No, 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 vale, vale No he dicho no ¡Oh! ¡Oh, qué mapa, tío! Pero, pero Se han copiado un poquito De la historia de... No, 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 no Se han copiado A tomar por... ¡Culo! ¡Ah, no! ¡Eh, que más de... Pero, ¿cómo voy a vivir ahora? Digo, se han copiado de la historia del... De la historia de las vans Que le parten el brazo Y, bueno, se lo parten, se lo cortan Pero es que no La corta a las dos Y después la pierna Se la ha partido ¡Ah! Vale, 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 vale Está guapísimo Me han dado un montón de cosas Estoy al nivel Ahora ¡Uff! Chavales Os lo digo de verdad Me ha encantado Es que de verdad Me ha encantado Eh... Si a vosotros también os gusta Decídmelo Y así Sigo todo el rato Con el este Bueno, chavales Nada más que decir Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Eh... Lo vemos en el siguiente capítulo Nos vemos en la próxima Hasta la próxima ¡Adiós!